Y porque levantamos la bandera de los compañeros y los compañeros desaparecidos no vamos a aflojar, vamos a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia Garza, efectiva, incomún para todos los genocidas y para sus cómplices civiles como Blackier que se murió sin ser juzgado con total impunidad y fue defendido por todos los gobiernos No queremos más Blackier que se mueran de viejitos Los queremos en cana y no vamos a aflojar hasta que todos terminen en cana y hasta que todos paguen por la herida que les generaron a nuestro pueblo trabajador Muchas gracias compañeros y compañeras Ha sido un jornada intensa y lo merecemos decir 30.400 compañeros y compañeros desaparecidos ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre!